Si pudiera elegirte otra vez, a llegar de nuevo Si pudiera elegirte otra vez, y te damos en el lugar Ay, no me arrepiento, de tener aquí a mi lado Aún más, conmigo la vida siempre es mejor Aunque nadie lo crea Ay, tan solo amame, amame Tan solo quédeme, cariño Tan solo amame, amame Y mientras más conmigo ya no faltará Eres la única que queda aquí en mi vida, por favor Yo me llego allá Y con una foto tuya, que la era misma, mamá Oh, 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 oh Una sonrisa tuya, se llena en mi desmantaje Oh, 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 oh Aún me arrepiento, de tener aquí a mi lado Oh, 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 oh Conmigo la vida siempre es mejor Eres la única que estáis No me arrepiento, de tener aquí a mi lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!